El curso que estás realizando es el mejor modo de acercarse a la actividad subacuática. Incluye una parte teórica compuesta por 12 módulos que se explica en estos vídeos y será completada por su instructor, y una parte práctica en el agua que te preparará para el resultado final, la inmersión. Antes de cada lección deberás estudiar los capítulos correspondientes en el manual PSS Open Water Diver. Es importante que leas el manual antes de asistir a la lección del instructor. Aunque la familiaridad con el agua ayuda mucho, para aprender a sumergirse no es necesario ser un nadador experto. Es suficiente saber flotar cuando no se toca el fondo. Por este motivo, antes de terminar el curso, el instructor te pedirá que realices dos pruebas en el agua. También efectuarás un examen final escrito para obtener el certificado PSS Open Water Diver, que te permitirá sumergirte en todo el mundo. Por último, completarás el curso efectuando al menos cuatro inmersiones en aguas abiertas, a las que el instructor podrá añadir otras inmersiones o una excursión en apnea. No dejes de participar en esta emocionante aventura. Tal vez descubras el placer de sumergirte reteniendo la respiración, y decidas continuar el adiestramiento con los cursos Apnea PSS. De hecho, es posible efectuar distintas actividades subacuáticas paralelamente, para poder sumergirse siempre y en cualquier tipo de condiciones. El equipo didáctico de PSS cuenta con campeones mundiales de apnea, exploradores de grutas y de restos sumergidos, y muchos personajes famosos de la comunidad subacuática mundial. Con PSS podrás conocerlos personalmente y seguir el camino que han emprendido. Para practicar con absoluta tranquilidad las actividades subacuáticas, es aconsejable que consultes un médico especialista en la medicina de natación y de las actividades subacuáticas, o un médico hiperbárico, quienes te informarán de si existe alguna situación incompatible con la actividad de inmersión. ¡Gracias!